Tiempo atrás comentábamos en este mismo espacio que Endeavor junto a BASF convocaban a pequeñas y medianas empresas que cumplan con los requisitos de ser empresas de triple impacto a participar de Impacta Lab 2022. ¿Cuál es el triple impacto? Son aquellos emprendimientos o iniciativas que tengan un fuerte compromiso social, medioambiental y económico. Ahora la invitación es a participar de Impacta Pitch una tarde para conocer a los emprendimientos de triple impacto con los que Endeavor y BASF han trabajado desde Impacta Lab. La actividad se desarrollará este próximo miércoles a las 18 horas en Sinergia Faro en Víctor Soliño 349. Y para conocer más de la misma recibimos en otra mañana a Analia Míguez, directora ejecutiva de Endeavor. Analia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. El gusto es nuestro, Analia. Antes de pasar a lo que es Impacta Pitch y a contarnos qué es Impacta Pitch, contanos primero de qué fue Impacta Lab este 2022. Buenísimo. Impacta Lab, bueno, bien decían ustedes, es una iniciativa que lanzamos junto a BASF para acompañar emprendimientos de triple impacto. Fueron 10 las empresas con las que estuvimos trabajando a lo largo de los últimos meses, en las que participaron de tres sesiones individuales con mentores de la red de Endeavor. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos planificaron su plan de trabajo con sus propios desafíos en concreto y luego tuvieron tres instancias con distintos mentores para trabajar sobre esos desafíos concretos y así impulsar sus emprendimientos o sus iniciativas. ¿Qué son los emprendimientos de triple impacto? Profundicemos sobre eso, Analia. Bien. Emprendimientos de triple impacto se conocen aquellos emprendimientos que tienen un fuerte compromiso ambiental, social y económico. ¿Qué quiere decir esto? Son empresas que tienen lucro, como cualquiera, pero que además dentro de su propósito tienen un fuerte compromiso con la parte social y medioambiental, que incorporan dentro de su proceso de producción o dentro de su gestión algún tipo de procedimiento que mejora el relacionamiento de esa empresa con el medioambiente, con la comunidad donde se encuentra, que emplean mujeres jefas de hogar, por ejemplo, como el caso de Verde Agua, que estuvo muy presente en este emprendimiento con Sebastián, su fundador, que ha sido gran mentor también de Impacta Lab. Entonces, son empresas que tienen, por supuesto, su lucro económico, pero también incorporan dentro de su día a día iniciativas que mejoran su relacionamiento con la comunidad, con el medioambiente donde están, con distintos públicos a los que llegan, con educación. La verdad es que es muy variado el tema, pero tiene que ver con eso, con combinar dentro de la empresa un compromiso que sea económico, medioambiental y social. ¿Y cuál es el apoyo, acompañamiento que les brinda tanto VAS como Endeavor en el marco de Impacta Lab? Nosotros lo que hicimos fue trabajar con estas empresas en sus propios desafíos, de manera súper personalizada, con talleres y con mentorías. Entonces, las empresas nos planteaban los desafíos que tenían para este año. Nosotros tratamos de identificar qué perfil dentro de la red de mentores de Endeavor, que estamos hablando de unas 200 profesionales que dedican su tiempo justamente a apoyar emprendimientos, y identificamos qué perfil era el mejor para esos desafíos de esas empresas y trabajamos durante distintos talleres y hasta tres instancias de mentoría individual con cada uno de ellos y creo que tuvimos buenos resultados en general. O lo vamos a ver ahora el miércoles. Ahí va, y ahora sí diríamos entonces qué es Impacta Pitch y qué es lo que podemos ver el miércoles. En Impacta Pitch lo que vamos a poder ver son las presentaciones de estas 10 empresas que estuvieron trabajando este año con nosotros. Nos van a pichar, nos van a contar qué hacen. Nos van a contar de qué se trata sus emprendimientos y qué planes tienen a futuro y en qué estuvieron trabajando en estos últimos meses. Es una forma también de darles visibilidad a esos emprendimientos que tienen tanto potencial y que son tan importantes también para el desarrollo de la economía uruguaya en general. Estas empresas que van a estar participando de Impacta Pitch, ¿son las que necesariamente estuvieron ya en Impacta Lab o alguna otra interesada puede acercarse y participar? Pueden participar todos los que quieran y ahora les cuento cómo hacen para participar. Las presentaciones que vamos a escuchar son justamente de las 10 empresas que estuvimos acompañando en Impacta Lab. Pero pueden participar, además vamos a tener la participación especial de Giselle de la Mea, que también ha sido mentora en Impacta Lab y ella va a estar dando una charla también de impacto, acercando un poco más el triple impacto a todos los que estemos allí. Y la invitación está abierta, está hecha a todos, el 19 de octubre de 6 a 8 en Sinalia Faro, como bien decían al principio. Y para asistir se pueden fijar en las redes de Endeor, que está toda la convocatoria abierta, solo tienen que llenar un formulario. Y si no, nos llaman a las órdenes para contestar todas las preguntas, pero están todos invitados a escuchar estas 10 historias. Justamente te iba a consultar, Analia, si podés contarnos un poco de qué van estas 10 empresas, o sea, entre qué rubros se manejan. Mira, es súper variado. Hay una empresa, por ejemplo, que se llama Buen Provecho, que trabaja con el desperdicio de alimentos. Entonces, es un tema que preocupa mucho a la industria alimenticia desde hace muchos años, pero bueno, estas chicas lo que hacen es justamente trabajar sobre eso, sobre los alimentos que de repente pueden ser utilizados o aprovechados, que no están en malas condiciones y pueden ser aprovechados antes de que lo estén. Después trabajamos también, sobre alimentos hay mucho, pero también sobre el tema de los residuos, ¿no? Entonces, cómo transformar los residuos, cómo mejorar todo ese proceso de residuos con M plásticos. Después tenemos una empresa que trabaja con huertas orgánicas, por ejemplo, se llama La Casita de Álamo. Después tenemos productos de limpieza, productos para el hogar en general. Esa empresa se llama Revivio, que son todos productos que están hechos a base de plantas. Sí, estuvimos conversando con ellos aquí en el marco de esta misma columna de la industria local hace unos meses. Ah, buenísimo. Bueno, los vamos a poder escuchar ahí también. Después está Wicow, que es una empresa, es una escuela, perdón, de programación para niños, inclusiva. La verdad que es muy variado. Hay, ya les digo, muchos emprendimientos, muchos emprendedores que están trabajando en triple impacto. Y la verdad es que para nosotros ha sido este año de mucho aprendizaje también, de acercarnos a un mundo que está en constante crecimiento, que hay mucha gente interesada, mucha gente haciendo cosas con mucho propósito. Y bueno, y de alguna manera lo que queremos hacer con Impacta Pitch es darles visibilidad a estos 10 casos, pero porque atrás de estos 10 casos estamos seguros que hay muchos más, ¿no? Analia, ¿qué es lo que nos vamos a enfrentar entonces el miércoles allí en Sinergia Faro? ¿Cómo es la dinámica de trabajo? Mirá, vamos a llegar, nos vamos a tomar un cafecito para ir entrando en tema. Vamos a escuchar, ya les decía, a Giselle de la Mea, que va a estar dando una charla. Ella es experta en nuevas economías, entonces va a estar dando inicio un poco a este evento. Y luego ya nos vamos a meter de cara a las 10 presentaciones de los emprendimientos. Y al final nos vamos a quedar en un after, vamos a tomar algo, a compartir algo y a seguir conociéndonos. Porque eso se trata también, ¿no? De generar espacios para ir tendiendo nuestras propias redes de contacto que creemos que en Endeavor eso es clave también para sostener el crecimiento de los emprendimientos. Bien, recién estábamos hablando Analia de todo esto, de lo que son las empresas de triple impacto. Pero hoy por hoy prácticamente casi ya ninguna empresa podría empezar a gestarse o a formarse sin lo que es esta pata medioambiental. ¿Preocupa a nivel de, por ejemplo, ustedes que tienen contacto allí con los emprendedores, ¿preocupa cómo incorporar este cuidado medioambiental en las empresas? Bueno, yo te diría que por suerte estamos viendo empresas que nacen con este ADN, ¿no? Y por suerte en cada evento, en cada taller, en cada cosa, este tema es importante, ¿no? Cuando vemos que las empresas están planificando sus próximos años, entonces el incorporar en el propósito o en la dinámica de todos los días la preocupación o la ocupación por cuidar el medioambiente, por suerte se está dando mucho más a menudo. Y justamente esto de generar los espacios para quienes lo están haciendo, le cuenten a los que vienen por ahí un poquito más atrás en el proceso, cómo lo están haciendo, cómo empezar, porque a veces pareciera muy grande, ¿no? Capaz que no sabemos por dónde arrancar, pero de repente escuchando a alguien que lo hizo entendemos que lo importante es empezar, ¿no? O sea, hay que empezar a ejecutar, hay que hacer. Y a veces son pasitos cortitos, ¿no? Pasitos de bebé, le decimos, pero se está haciendo, se está caminando. Y creo que hay todo un efecto contagio, pero de compartir aprendizajes, lecciones, ¿no? Que eso se está dando mucho también, es muy importante nosotros como organización también del ecosistema emprendedor generar los espacios para que esas conversaciones se den. También es cierto, ¿no haría que la industria financiera hoy se vuelca de alguna manera en dar préstamos o soluciones financieras a empresas con este perfil también, ¿no? O sea, si no lo hacen, también se quedan fuera de parte de un apalancamiento necesario para poder desarrollarse, ¿no? Sin duda. Y eso es parte también de todo, justamente de... Bueno, el ser humano responde a incentivos, ¿no? Entonces, por un lado, tengo quien me cuente cómo empezar. Por otro lado, tengo el incentivo de poder hacerlo porque ya la excusa, digamos, de no tener los recursos ya no vale. Entonces, me parece que están todas las condiciones dadas para que esto sea un movimiento cada vez más importante, donde ya no sea parte de la ecuación deseada, sino parte de la ecuación necesaria, ¿no? Y, bueno, ya estamos viendo las nuevas empresas que ya nacen así, ¿no? Claro. Y las establecidas se están transformando. Y creo que está buenísimo. Y hay todo un tema también de conciencia a la interna de los mismos colaboradores también, ¿no? Que también impulsan a la empresa. Se está dando como un proceso de ida y vuelta en ese sentido que es súper interesante y está buenísimo que la industria financiera también esté a la altura o también esté acompañando este proceso o esta revolución, si se quiere, en la forma de hacer negocio. Analia Míguez, directora ejecutiva de Endeavor, gracias por habernos acompañado otra mañana y llamamos a que se acerquen, a que se contacten con la posibilidad de participar de Impacta Pitch el miércoles a las 6 de la tarde en Sinergia Faro, en Víctor Soliño 349, allí a través de redes sociales. Nosotros ya lo estamos replicando en las nuestras. Tienen la forma de poder inscribirse para poder participar de la actividad. Gracias a ustedes y los esperamos a todos el miércoles.